Si yo supiera Lo que te gusta Lo que te hace feliz Si yo pudiera Cambiar al mundo Me cambiaría a mí Porque hay muchas emociones Y vuelve a la onda Para crecer y reír Crecer y reír Uy, qué cosa linda Andar en vicio Y verte amanecer Uy, qué cosa hermosa Andar en rosas Y verte amanecer Porque sé que estoy distinto Hay algo nuevo Lo que creer Ven y decir Oh, 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 oh Yes, yes Sí, wey, 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 music Porque hay muchas emociones Y buena onda Para crecer y reír Para crecer y reír Oh, oh, oh Yeah, yeah, yeah Ay, yeah, yeah Gracias por ver el video. 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 Gracias.